Hola amigos, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con otra nota, estamos en la Ciudad de México porque vamos a andar aquí recorriendo, nos hacía una invitación y pues ya estamos por acá. Vamos a hablar de lo que está pasando con Vicente Fox. Vicente Fox está reconociendo que mintió en su campaña, que se mienten las campañas para atraer votos. Esto lo está diciendo abiertamente Vicente Fox. ¿Y por qué está diciendo esto Fox? Le contesta un tuit a este a este personaje que le da cuerda. Vamos a vamos a ser honestos. Chumel Torres le da cuerda a Vicente Fox porque sabe que como son muy amigos, son parte del círculo, pues le le da retuit, como que le da cuerda a Vicente Fox y Vicente Fox que ni se altera, pues retuitea y escribe tanta sandez se le ocurra. Chumel Torres escribía, México, el país que no sabe que las promesas de campaña son puras mamadas para obtener votos. Esto lo decía Chumel Torres y Vicente Fox retuitea a este mensaje diciendo, si es cierto, lo comparto y dice, así es, hoy tenemos, dice Vicente Fox, el gobierno del desempleo. Fíjense nada más, fíjense lo que tiene Vicente Fox en la cabeza, que está diciendo, tenemos el gobierno del desempleo, pues si tenemos hoy un México del desempleo, es a causa de gobiernos atrasados o pensamos, o Vicente Fox está malito de su cabeza y pensaba que en 22 días de gobierno se iba a llegar con una varita mágica a solucionar los problemas que se vienen arrastrando de gobiernos priistas, panistas y otra vez priistas. O sea, son incongruencias de este señor. No es la primera vez que Vicente Fox se lanza en contra de Andrés Manuel López Obrador, recordemos que este tema ya lleva mucho tiempo, recordemos cuando le decía, Lopitos, no vas a ser presidente, cuando le preguntaban sobre qué opinaba que les iba a quitar su pensión, pues Vicente Fox está espumando por la boca del señor. Esto es lo que decía antes, Andrés Manuel le contestaba, pero hoy está diciendo tanta sandez se le ocurre. En primer lugar, reconociendo que se miente en campaña, que se miente en las campañas para ganar votos. Fíjense qué tan mal tiene que estar de la cabeza para decir eso Vicente Fox, que fue expresidente o fue presidente de México y expresidente. ¿Vamos a escuchar esto? El camino es pleno empleo y el otro camino es sí que nos, que por decreto que se haga, que suba el salario mínimo. Licenciado, hay una intención de que se puedan los presidentes que den la pensión, dejen de tener una pensión. ¿Usted qué opinan respecto? Lopitos, Lopitos está mareado. Primero no va a llegar a ser presidente. Entonces sus mafufadas no van a funcionar. Nada de que me va a quitar la pensión. Yo la pensión la necesito, de eso vivo. Todo lo demás que tengo está metido en fundaciones, en tarea social, y lo hago con muchísimo gusto. Así que Lopitos primero. Ni a usted ni a ninguno de los presidentes. No debe de ser. Todos los países, a todos los presidentes tienen una pensión. Con eso se evita de alguna manera que arroben, asegurándoles que tengan un final de vida decente. Entonces yo creo que es muy justo que se haga. Fíjense, es curioso lo que dice Vicente Fox. Con las pensiones se evita que un presidente robe. O sea, fíjense qué grado para decir esto. Si no me dan pensión, voy a robar. ¿Por qué? Pues porque tengo que guardar, ¿no? Para cuando ya me vaya. Es que están tan acostumbrados estos señores que trabajan seis meses y su vida, seis años, perdón, y su vida en adelante, de lujos. ¿Y qué se siga haciendo? ¿Considera que Márquez tiene lo necesario para ser candidato a presidente de la República? No vas a ser presidente, Lopitos, de ninguna manera. No sigas engañando a la gente. No sigas como falso profeta. No sigas pensando y proponiendo dudas a remediar todos los males de México. No sigas atacando a las instituciones. Piensa. Piensa en tu retiro mejor. Esto es lo que decía Vicente Fox. No Lopitos, no te va a alcanzar, no engañes. Tú no eres el remedio de México. Andrés Manuel, sabemos, es un personaje que rara vez vemos que se quede callado. Le contestaba a Vicente Fox todo esto. Andrés, que alegre este Vicente Fox, que ande diciendo que va a evitar el triunfo, el que va a utilizar todas sus trampas, y aunque me diga Lopitos, y lo quito, que diga lo que quiera, pero. Decía, aunque me diga Vicente Fox lo que me quiera decir, aunque me diga Lopitos, me diga Loquita, loquito, lo que quiera, pero vamos a ganar este primero de julio. Y así fue. Bueno, pues Vicente Fox, este poquito tiempo que va de gobierno, comentarios todo el tiempo en su cuenta de Twitter como este que está muy bien. Esta es la imagen de nuestro querido México en el exterior, gracias a la cuarta de generación. Ya bautizó el tema de la cuarta transformación. Vicente Fox ya lo bautizó como la cuarta de generación. Dice nada más. No es el único comentario que Vicente Fox ha hecho. Antes, Vicente Fox criticaba las consultas de Andrés Manuel y decía esto. 30 millones votaron por AMLO, 900 mil votaron en la consulta, lo cual significa que ni siquiera el 4% del padrón que votó por AMLO apoya o cree en las consultas y ni hablemos del resto del país. Hay algo curioso aquí. No, sí, no hubo mucha participación. Eso es una realidad. Pero dice por acá Vicente Fox, lo cual significa esta falta de participación, que ni siquiera el 4% del padrón que votó por AMLO apoya o cree en las consultas. Yo considero, y lo he dicho en muchas notas pasadas, que estamos tan acostumbrados hoy los mexicanos a que nadie nos consulta nada. Quienes deciden son los de arriba y lo que decidan. Los mexicanos nunca opinan nada, solo se atienen a las consecuencias de las decisiones de los políticos. Hoy estamos viendo algo completamente diferente en México, donde se está sometiendo a consulta cuando hay conflictos. Por un lado, por otro lado, se manda una consulta para que actúe o para que se le haga de acuerdo a la democracia. Quien gane, si gana sí, se hace. Si no, gana no, ni modo, no se hace. Hoy le están dando ese poder a los mexicanos, a los ciudadanos, pero Vicente Fox dice que eso demuestra que nadie cree en las consultas. Estábamos tan acostumbrados que los mexicanos no teníamos voz ni voto, y los políticos son los que decidían todo. Bueno, esto no fue todo lo que decía sobre las consultas. Decía esto, legitimar sus consultas piteras. Qué buena broma. Dice nada más. Vicente Fox llamaba piteras las consultas de López Obrador. Hoy despierta muy, pues muy con ganas de escribir tanta sandez se le ocurra a este señor y ha estado atacando y atacando por días, por semanas ya, todo este, todo esto que está ocurriendo, lo que sea, lo que ocurra, se la pasa atacando y atacando. En su cuenta de Twitter, amigos, el 90% de sus tuits de Vicente Fox son en contra, son en contra de López Obrador. 90%. Miren nada más, retuitea esto. Ahora en Chiapas, maestro, se quedarán sin aguinaldos. Esto es ridículo. O sea, esto que retuitea a Vicente Fox, hoy hay quienes dicen, ah, no, sí se pasa López Obrador. Ya llegó, apenas llegó, y les quita todo. Les quita sus aguinaldos, les quita sus bonos, como lo que está pasando en algo. Les cuento que nos costó llegar porque hay manifestaciones, porque el gobierno estatal no les está pagando sus bonos a pensionados y jubilados. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque se robaron el dinero, muy simple. ¿Dónde está ese dinero? Ese dinero ya está presupuestado desde el 2017, diciembre de 2017, está presupuestado. Entonces, si no aparece en 2018, es porque ya se lo volaron. Nada tiene que ver el nuevo gobierno, pero personajes como Vicente Fox se la pasan mal informando y haciendo creer o queriendo hacer creer que todo es culpa de Andrés Manuel López Obrador. Amigos, pues esto es lamentable, la actuación que estamos viendo de Vicente Fox, que no tiene, no se cansa, lo que debería de ser, pues, Martita Sagún, su esposa, ojalá, ella es seguidora del canal, ella nos sigue, está suscrita al canal. Entonces, Martita, lo que debería de hacer, Martita, es que ya quitarle el teléfono a Vicente Fox, ya quitarle el teléfono o ponerle en modo avión, estoy diciendo que no le sabe Vicente Fox, este, o quitarle su plan, o ya no meterle recargas a su celular, para que deje retuitear, porque cada tuit que lanza Vicente Fox es para hacer el ridículo, mal informando y lanzándose con todo en contra de Andrés Manuel. Hoy nos deja claro, con ese primer tuit que vimos, que está aceptando, está aceptando, pues que se, que se miente en campañas, él dice eso, sí, así es, hoy tenemos al gobierno de desempleo y dice, sí, sí se miente en campaña para ganar, para ganar votos. Esto sin duda, lamentable, que venga esas palabras de un expresidente de México. Amigos, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado esta información, no olviden darle me gusta y nos vemos en un ratito, nos vamos a estar viendo en los pinos, vamos para allá, vamos a avistar los pinos, queremos grabar algo, y seguramente todo esto que grabe lo van a estar viendo mañana domingo en el canal, sobre todo lo que pudimos obtener de ahí, de la casa o de la ex casa de los expresidentes. Que tengan excelente día y nos vemos en un próximo video. Bye.